Hola y te voy a enseñar a dibujar un dinosaurio super fácil y super lindo así que si dibujas un dinosaurio de esta manera te invito a que te quedes en el video para que aprendas a hacerlo de esta forma Hacemos dos curvitas y dientes de esta manera y cerramos Después hacemos la nariz, una curvita y el ojo Hacemos otra curva de esta forma y vamos a hacer unas líneas onduladas y la cola Ahora vamos a hacer las patas de esta manera Los brazos también Hacemos lo que es el pecho y hoy hacemos los brazos y piernas traseras Detalles y listo